Nos vamos ahora también con, vamos a lo nacional de vuelta, y es que el chocorroncito podría estar de nuevo dándonos de qué hablar, pero ahora ya cambió a la AMB, sus promotores de la empresa Prodesa están negociando un combate contra el sudafricano Hickey Butler, campeón mínimo de la asociación mundial de boxeo, pero Buitrago asegura que estas negociaciones van por muy buen camino, así que lo podríamos estar viendo en acción el 15 de febrero, disputándose una corona de la AMB. Qué bien, entonces, este hombre ha tenido mucho éxito, sobre todo al empeño y la dedicación que ha mostrado, precisamente, y sobre todo la disciplina. Así es, muy importante, hay que recordar que en su última pelea contra el Merlito Sabío, que fue el 30 de noviembre, fue un empate, así que todavía no ha perdido el chocorroncito y esta una muy buena oportunidad.